Nos encontramos en una de las curvas de la carretera hacia Ocampo, ahorita en la ciudad está nevando y por 30 minutos en esta curva automovilistas tuvieron problemas con la nieve, el carril se quedó lleno de nieve, un camión se quedó atorado y tuvieron que utilizar la señalética para remover la nieve y para poder seguir su camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.